Cada vez hay más series y las series cada vez mueven más dinero, y nos encanta hablar de cifras para saber cuánto cuesta hacerlas. Si hace años nos parecían impresionantes los 4 millones de dólares que costaba cada episodio de Lost o de Fringe, hoy no entran ni en el top 10 de series más caras. Sin ir más lejos, las dos primeras temporadas de la serie sobre el spin-off de El Señor de los Anillos tienen un presupuesto de 500 millones de dólares. Así que sí, el mercado de las series se mueve en cifras muy grandes, y en este vídeo vamos a ver qué series han costado más dinero. Vamos de menos a más. En el puesto número 10 nos encontramos con Boardwalk Empire, la genial recreación histórica de la HBO del periodo de entreguerras en Estados Unidos, con la ley seca y los mafiosos tan famosos. Cada episodio costaba 5 millones de dólares. ¿Te acuerdas de Camelot? Quizás tú no, pero en Star, la productora, seguro que sí. Una de las infinitas adaptaciones a la pantalla de la leyenda artúrica costó 7 millones por episodio. La serie no terminó de convencer y fue cancelada tras una sola temporada de 10 episodios. Pese a que es del 2011, costó tanto dinero hacerla que aún se mantiene en el top 10. Sense8 gustó, convenció y fue cancelada. Quizás porque Netflix no quería pagar 9 millones por episodio. La serie de las hermanas Wachowski fue cancelada abruptamente tras su segunda temporada y después de que los fans movieran cielo y tierra recogiendo firmas y protestando para no quedarse sin final, tendrán una tercera entrega que cierra esta carísima trama de ciencia ficción. En el séptimo puesto tenemos a Marco Polo, la genial serie de Netflix no llegó a la tercera temporada. Una pena porque contaba magistralmente, sobre todo en la primera parte, las andanzas del explorador italiano en Mongolia, conociendo personajes históricos muy importantes, presenciando batallas magníficas y nosotros disfrutando de combates muy bien coreografiados. Pero costaba 9 millones de dólares por episodio. Ni siquiera uno de los más famosos exploradores de todos los tiempos vale tanto en la pantalla. En el puesto 6 nos encontramos con una serie mítica, en este caso Roma, que es recordada como una de las mejores series históricas, que se ganó la crítica y generó una gran masa de fans. Pero por otra parte, sus 9 millones por episodio vaciaban las arcas de la HBO, que no terminaba de ver en este producto algo rentable. Tras muchos rumores de que la serie volvería, no se sabe nada. En el quinto puesto nos encontramos con Juego de Tronos. 10 millones por episodio que vale la joya de la corona de la HBO. Y aún así es poco porque los productores han tenido que eliminar a Fantasma, el lobo de John Nieve. En las últimas temporadas no les llegaba el presupuesto. O ponían a un lobo o dejaban de grabar batallas tan impresionantes como la de la temporada 6. Que por cierto, para muchos críticos es el mejor enfrentamiento medieval jamás grabado. Y si la serie más famosa actual anda justa de presupuesto, ¿qué series quedan en esta lista? Pues estamos tan solo a la mitad de la tabla. Hay cosas mucho más caras. En el cuarto puesto tenemos Friends, una de las series más caras de la historia. Y en su día la más cara durante mucho tiempo. ¿Será por sus efectos especiales? ¿Por sus escenarios variados? ¿O porque en la última temporada los salarios de los protagonistas eran tan altos que inflaban el presupuesto de manera desorbitada? Cada uno de ellos cobraba un millón de dólares por episodio, por lo que al final grabar 25 minutos de esta comedia costaba 10 millones en total. The Get Down inaugura nuestro podio y cuenta la historia de un grupo de adolescentes en las calles del Bronx a finales de los 70. Era una recreación magistral de la época, pero eso era muy caro para Netflix. 11 millones por episodio. Y quizás por eso fue su primera serie cancelada con tan solo una temporada. En el puesto número 2 nos encontramos con Urgencias. Una de las series más largas de la historia que duró desde 1994 hasta 2009. Llegó a costar en sus últimos años 13 millones de dólares por episodio. Sabemos que salvar vidas es muy caro y la presencia de George Clooney también, pero quizás uno esperaría una serie con mucha más recreación histórica o efectos especiales para alcanzar semejantes cifras, pero no os preocupéis, eso está en el puesto número 1. La serie más cara de todos los tiempos, con un valor de poco más de 13 millones de dólares por episodio, es The Crown, de Netflix. El biopic de la reina Isabel II durante la segunda mitad del siglo XX es una apuesta arriesgada, pero que ha convencido. Siendo renovada por lo menos para cuatro temporadas, esta es la serie más cara de todos los tiempos, pero no ha sido un fracaso. No como otras que hemos mencionado en esta lista. Y es que reinar es muy costoso. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, esperamos que lo compartáis entre todos aquellos fans de estas series o entre todos aquellos aficionados a las series en general. Recordad que si queréis más contenido de este tipo, tan solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita y también seguirnos en redes sociales donde os contamos todas las cosas que estamos escribiendo en la web sobre las cosas que nos hacen felices. Es decir, cómics, series, cine, videojuegos, literatura... En fin, que os paséis por lascosasquenoshacenfelices.com donde, por cierto, si además os suscribís a nuestras redes sociales gratuitamente, sin más, entraréis a formar parte de concursos con cosas que regalamos relacionadas muchas veces con los estrenos de cine. Seguro que os gusta. Pásaros por ahí. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.